Ella es Adriani Canel, originaria de Guatemala, de estatura 5'8, medida 36'28'38. Su hobby, bailar, ocupación, estudiante, edad, 21 años. Y ella viene a este escenario para llevarse la corona de nuestra belleza latina, Lúquina. ¡Bienvenidos a Adriani Canel, participante número uno! ¿Dónde están todos los que apoyaron a la população de número uno? ¡Que se ganha la puya! ¡Está es soca, bella! Permitamos que el señor del jurado tome su calificación. Ella es Adriani Canel, originaria de Guatemala, y su hobby, ya lo dijimos, bailar, y su ocupación, estudiante, edad, 21 años, y viene con todas las ganas de llevarse la corona de nuestra belleza latina musical. Adriani Canel, participante número uno. ¿Ya los señores del jurado tuvieron la calificación? Muchas gracias. Ahora sí, seguimos con nuestra participante.